Bien, este siguiente es un recuerdo de... otro recuerdo de Sofía. Es increíble. Encuadernación copta antigua en buen estado. Asombroso. Debe de ser una transcripción del siglo III del original. Sofía, ¿qué ha pasado aquí? Ah, suele pasar un par de veces al año. Entran a robar pensando que encontrarán dinero. Apenas guardo nada aquí, pero... esta vez se han llevado un retrato de cierto valor. Es una lástima. Tú sigue trabajando. Yo encontraré tu cuadro. Echo, a saber dónde estará ya el ladrón. Si el ladrón vino buscando dinero, pero se llevó un cuadro, no andará lejos, deseando deshacerse de él. Pues, si encuentras el cuadro en las próximas horas, búscame por el acueducto. Estaré haciendo recados. De acuerdo. Vamos a recuperarle el cuadro a la Amichi Sofía. Roba el cuadro sin que el mercader te descubra. Ah, bueno, vamos allá. Ok, esto está dentro. Ah, ajá. Yo digo que está dentro. ¿Dónde está el ladrón? Confiesa. No me hace falta. Seguiré golpeándote hasta que confieses. Ah, ok, le tengo que dar eso. Una jodida paliza, a ver. ¡Tómalo! ¡Dios me ayude! Me llaman Mike Lyson en esta ocasión. No me importa cómo obtuviste el cuadro, tan solo dime dónde está. Se lo vendí a un mercader en el bazar. ¿Cómo voy a comer si no? La próxima vez, busca otro modo de ser un canalla. ¡Canalla! Hay que localizar el mercader. Dijo que estaba en el bazar. Y tengo que robarlo sin que él se dé cuenta. Es él. Creo que es él. Tengo un cuadro a la venta. Por si te interesa un luminoso retrato. Parece muy real. Permite apreciar su gran venida. ¡Ah! ¡Pues puerca! No lo podía comprar. Tengo que encontrar la forma de robarme el cuadro sin que el mercader se dé cuenta. Es él, es él, es él. Pero... A ver, tengo que... ¡Uh! ¡Amichi! Vengan, vengan. Sí, estamos contigo. Ustedes... Me... Me sirven acá. Ay, pero rápido, amigas. Anden, anden. Por favor. Tengo un cuadro a la venta. Por si te interesa un luminoso retrato. Parece muy real. No, no, no. Sí. ¡Ah! ¡Oh! ¡Carajo! Vamos a perder mucho. Vamos a perder mucho. No sé, no sé si... A ver, ayuda, ayuda, amigos. ¿Cómo robo el cuadro? ¡Ah! ¡Es este! Vamos, vamos. ¡Mierda! ¡Dios, permíteme de vivir, por favor! ¡Yo aquí no tengo nada! ¡Yo aquí no tengo nada! ¡Detente! ¡No quería creerlo! ¿Por dónde salgo? Por acá. ¡No me mates, por favor! No te voy a matar, señora. Allí está Sofía, allí la veo. ¡Hola, Sofía! ¡Sofía! Hola. Es un estupendo retrato, ¿no te parece? Prefiero el original. ¡Qué bobo! Es un regalo que me hizo mi padre cuando cumplí 28 años. Tuve que posar para el señor Alberto Durero una semana entera. ¿Te lo imaginas, yo sentada quieta durante siete días sin hacer nada? No me lo imagino. Una tortura. He averiguado la ubicación de otro libro. Y la verdad es que no queda lejos de aquí. Gramsci. Etzio, ¿de qué va todo esto? No eres un erudito, eso está claro. ¿Trabajas para la iglesia? No, la iglesia no. Pero soy una especie de maestro. Algún día te lo explicaré, Sofía. Por favor, ten paciencia. Cuando pueda. Sí, sí, sí. Perfecto. Misión al 100. Así. Así es. Sí.